Música Me regañaron cuando yo creo que a lo mejor mira, no empieces a decir que tenemos patos cuadrúpedos porque la gente se confunde y tal pero bueno, yo si le agradezco la cortesía que nos hayan traído muslos por cada uno pero es que parece que uno era muslo y otro era muslo y el otro, el otro también porque es que este era mío y este era de él y el otro, este es suyo y el otro y el otro también bueno, yo sé que ustedes todos cuando pueden van al 8726 del Noruega y a la 25 calle a disfrutar de las maravillas de Kianlong yo soy muy feliz porque aparte de que como rico me atienden maravillosamente como a todo el mundo pero aparte de eso comparto con Isabel, con Johnny que son buenos y viejos amigos y tenemos amigos en común entonces siempre las conversaciones son muy gratas por cierto se me he quedado dos veces en el carro pero ya lo voy a decir porque Isabel está involucrada con eso Isabel Bu de Moy está involucrada con un rosario para el 18 de noviembre hay una propuesta 18 de noviembre? sí sí, es 18 de noviembre el rosario con los niños el rosario con los niños digamos si lo estoy diciendo mal ustedes por si acaso recen el 18 de octubre y el 18 de noviembre ¿cuál es el problema? de que los niños recen un rosario dos veces en vez de una o llamen ustedes a Kianlong me van a matar porque se va a llamar un gentío para hablar de rosario y no de comida pero mentira ellos son una pareja preciosa les va a encantar informarlo 305-477-8188 e infórmese de la fecha exacta del rosario tengo que hablar de esto desgraciadamente tengo que hablar de esto bómbelo la versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos apenas conocimos la noticia es que el ciudadano solicitó al van ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10 ok esta es la primera versión que da el fiscal falso Tarek William Saab el fiscal chimbo de ese tribunal chimbo de ese gobierno chimbo de ese régimen chimbo acaba de decir que pidió el baño y se lanzó por la ventana por una ventana unos baños perdón que no tienen ventana vamos a seguir sin embargo en horas del mediodía tal como nosotros adelantamos esa vez al momento del almuerzo al van se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño eso nosotros lo explicamos él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del Sevin en Plaza Venezuela y se lanza al vacío aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño el ciudadano solicitó al van ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10 aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño el ciudadano solicitó al van ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10 no sabríamos decir cuál es la disfunción que presenta esta loca rabalera platinada porque realmente realmente al verlo desvariar de esa manera uno puede creer que fue cuando se echó el decolorante para teñirse de plateada que le pasó por el nervio capilar directamente al cerebrito calcinado de droga y de anabólicos o o también dicen porque yo había oído todo lo contrario que había oído hablar maravillas de la ingesta de este ¿cómo se podría llamar eso? de las cosas humanas no de los de los humores que expele el ser humano por algunas partes de su cuerpo dicen que las funciones del hombre cuando se está desahogando sexualmente que la injerencia de ese material es bueno para el cuti y es bueno para el estómago ¿será que le hizo daño a él para el cerebro? y ahora me falta otro todavía no no dale vamos a ver ahora que dice el nanito del mazo y da mucha tristeza que la oposición siga haciendo política con la muerte y no respeten ni siquiera la decisión de una persona de quitarse su propia vida no la respetan ah pues son los ganadores son los que quedaron vivos son los ganadores primero porque evitan que alguien diga cosas que tenía que decir se evita que alguien diga cosas que tenía que decir y segundo porque se arma el escándalo contra Venezuela se arma el escándalo nosotros respetamos profundamente los derechos humanos las investigaciones que se hagan hoy salió nuestro fiscal general hablando que no hay en ninguna de las muestras médicas forenses señales de golpes de lesiones distintas a las que una persona sufre de haber caído de una altura de 10 pisos como dijo que ellos van a decir lo contrario ahí está nuestra conciencia ahí está nuestra conciencia ahora ¿de qué fiscal habla? ¿de la que habló primero o de la que habló después? ya cuando habló ella cuando habló primero ya estaba teñida porque pudo ser el tinte porque no pudo hablar el clairol o la estaban teñendo y por eso no hubo imágenes sino audio o le estaban haciendo algún tocamiento de garganta porque yo creo que eso es lo que ella tiene que ha ingerido demasiado demasiados humores de varón otero otero center la sonrisa que usted quiere y necesita la sonrisa que le brinda solamente el doctor antonio otero estamos en coral gables hay alía west kendall country walk homestead weston llámenos si quiere al 305 258 9838 para una cita y recuerde que para tener el pelo así no mejor porque es imposible tenerlo mejor que yo pero para tenerlo así usted tiene que visitar Orlando Salón en el spa ya regresamos maduro moble clemento y la historia